Subtitulado por Jnkoil Me voy a ir a cagar Me va a cagar el tiempo de mi Mejor que no caiga para que monte con peso Gano y me arranco al toque Si puedo vengo mas tarde Es como Goku cuando se me echa a Freezer No se que estoy diciendo Hablaos Oye, escucho por ahí que quieres cagar Osea no puedes darle si estas con todo el peso No weon, salí temprano por eso Si mas viene tarde con chitupan Puta es que me lo he pegado ayer Oye escuchame, que expectativas tienes Que con cual vas a arrancar No se me jode la tabla Ya perrata puta, si ganas A que le dedicas el triunfo? Al cual de la Vizcacha Ya perrata, estas las vibras Que tal gente, este es el Maton 5 El grupo D entre Megatron y Gustavo Que le da la regla No pressure, no comply, no barraditas No piezazo, responder con pop Si te proponen con pop, hay un comando para la primera letra Si tu oponente te propone un grupo Puedes decidir que lo repita Pero en su lado contrario Si le da no le flip, tendras que proponer cambiandolo Por Facebook Solo puede ser una vez No se reclamona, respetar la decisión del referee que hoy es Que humilde ese referee Que humilde Te la vas a comer toda Te la silbada perrata Te la silbada perrata Te la silbada perrata Te la silbada perrata ¡Vamos! 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 ¡el ganador Pequín! ¡Uy perra! ¡Gostavo! el ganador es Gustavo y esta vez se la puede seguir comiendo ¿Qué pasa con él? no sé, we don sonido nada, no sé porqué pero que me he gastado bastante y ese Fequí Half-lip ¿A que repetiste tu face hardflip? Pues salio feo, pues men, sábado no vale A veces se pierde y a veces se gana Oh este, el comodín de Chobet Ya la grabé Chévere, para la próxima, para el botón 50 Ese que iba a ganar, pero ya ¡Hala P Gustavo! Te felicito, carajo Y era hora P, que tomé la revancha, ¿no? ¿Qué te has hecho acá? Al comienzo no estaba nervioso, pero Cuando comenzó a mandar y mandar Me puse en un toque nervioso y... Yo pensé, porque es Andy casi todo hace el tiro Se puse nervioso y la acabó Se puse nervioso y la acabó ¿Qué se le dedica, rata? A mi causa inspector y a mi amiga Mariana Y tu momento feeling así, con tu flaca Un saludito, que rata ¡Nah, huevo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!